Un punto de control de la frontera rusa resultó dañado como resultado de fuego de artillería desde Ucrania. Varios proyectiles estallaron dentro del edificio, causando daños a la infraestructura. En resultado del bombardeo del punto de control ucraniano Dolzansk y por el ejército ucraniano, resultó dañado el punto fronterizo de Novosachtinsk, en la región rusa de Rostov-Ledon, según informó la oficina de prensa del Servicio de Seguridad de Rusia, citado por la agencia y Tartas. El incidente no ha dejado víctimas. Los especialistas están inspeccionando los edificios del punto fronterizo en busca de proyectiles sin detonar. No es la primera vez que un punto de control ruso resulta alcanzado por fuego en el territorio de Ucrania. Anteriormente los puntos fronterizos rusos de Novosachtinsk, Gukov y Donetsk fueron cerrados por la amenaza que representa el fuego en el territorio de Ucrania. Precisamente por estos puntos pasa la mayor parte de migrantes ucranianos que huyen de Ucrania para huir de la operación punitiva que lleva a cabo al ejército de este país. El cierre de estos puntos de control reduce para los refugiados ucranianos la posibilidad de encontrar acogida en Rusia.